Música Hoy digo que ayer que estoy aquí, ni se me estoy esperando por ti Cuéntame más, por favor, que por eso te puedes vivir Sabes bien, corazón, lo que tú quieres vivir Hoy te cambié por ti, comentarán que te diría muy feliz de vivir Y sé que estás, no soy feliz, sabes bien que sí me explicas en mi Corazón de mí, que no te quiero vivir Dice que tú no te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Me juro que ese frujano, que incurrirá Si es así, te quedo ahí, me estoy esperando por ti Quéntame más, por favor, que tú no te quiero tanto, yo que tú no te quiero Dicame por siempre junto a ti Si es así, te quedo ahí, me estoy esperando por ti Quéntame más, por favor, que tú no te quiero tanto Solo no te quiero tanto, yo que tú no te quiero tanto, yo que tú no te quiero tanto Dicame por siempre junto a ti Y arriba las mujeres Taca yo hoy y muy bien, yo estoy aquí Me interrumpo por ti Otra vez más, por favor Que me desesperes en ti Sabes bien, corazón Lo que te explicas en mí Y sé que como te quiero tanto Yo le duele tanto amor Que el Señor me hace en brujar Y me interrumpo por ti Si es así, déjala ahí Si soy el favor de vosotros Y me interrumpo por ti Otra vez más, por favor Y déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Y me interrumpo por ti Y me interrumpo por ti Y me interrumpo por ti Y déjame por siempre junto a ti Y me interrumpo por ti Este rego me interrumpo por ti Y me interrumpo por siempre Y me interrumpo por siempre Y me interrumpo por siempre